¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de Clash Royale Y bueno, como ustedes recordarán, yo tenía bastante de mis trofeos Pero desgraciadamente hemos perdido trofeos Y recordarán que he tenido 5 cartas legendarias Bueno, ahora tengo 6 cartas legendarias Porque ya tengo al chispón Y ahora vamos a... También tengo clones, por si no lo saben Así que vamos a combatir Ahora, en este día, bien suculento Así que empecemos con esto Todas, empecemos con esto Según ustedes recordarán Vamos a hacer esto de manera simple ¿Qué cosa pasa? ¿Qué cosa pasa? De esta viola si no lo es que se pasa con los soldados Que con unas bolitas de fuego Se puede retircarlo así ahhh ¡hahhh! ¡ahhh! ¡ahhh! ¡qué onda puerco! Te metiste conmigo, ahora te voy a meter Chispón. Chispón, vas a ver. Vas a ver, vas a ver como dice el payasito Chupetín. Chupetín vas a comer. Chupetín vas a comer. Chupetín te va a caer. Chupetín te va a caer, maldito. Chupetín te va a caer. 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 El último que me debería derribar no es él. Es que no lo me puse. No lo sé, te duro. Se arruinó completamente. Se arruinó completamente. Un error lo comete cualquiera. Así que vamos a empezar claramente. Vamos a jugar bien en serio. Vamos a jugar bien en serio. Así que ustedes tranquilos que lo voy a lograr fácilmente. Y aunque sea con una corona. Voy a destrozarle todos sus huevos a esos. Así que ustedes tranquilos. Ya voy a empezar. Más bien, mientras espero a mi compañero. Voy a contarles un chiste. ¿Ustedes saben qué le dice? ¿Ustedes saben cuál es la ropa favorita de los... De Goku? Los Saiyajins. ¿Les ha gustado o no les gustó? ¿No les gustó? Bueno, yo tengo varios chistes. Por ahora vamos a esperar. Pero bueno. Ya está. Empezamos. Nada de chistes, carajo. Ok. Empecemos ahora. Nada de chistes, carajo. ¿Estamos por ahí? No, no, no. No, no. No, no. No puede ser que no tenga nivel de chingores. No podemos, si podemos. No, no podemos. No, no podemos. No detenerlo. No me doy cuenta de un gigante. Ese gigante es bien fuerte. No podemos vivir a nivel 3. No importa ese pato. Sí, mi amigo ya está desesperado. Sí, mi amigo ya está desesperado. Pero mi amigo ha fallado, así que vamos a poner esto. No, no. No, ya fue ya. Ya vanimos verga. Ya vanimos verga. Ya vanimos verga. Ya vanimos verga. Señores, ya vanimos verga. No lo sé, señores. No lo sé, señores. No lo sé, señores. Ahora sí voy a jugar bien duro. Ahora sí ya fueron, cabrones. Ahora sí ya fueron. Ya vanimos verga. No. 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 ¡Yo me toco esto! ¿Dónde está? Hay que defender esta torre. Esta me encontra muerta. Va a llegar en esto, pero no sé si... Va a llegar a tiempo. Ya está todo calculado. Ya está todo calculado, señores. Ya ganamos la patria, señores. Ya ganamos la patria, señores. Ya ganamos la patria. ¡No! ¡Pucha mano! ¡Señelo! Bueno, igual ya ganamos. Ya está ganando. ¿Lo ves? Ahora voy a meter mi Showtime. Les quemo a todos. Lo mejor metemos, pues. ¡No! No! ¡No! 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 ¡Oh sí! ¡Estoy orgulloso! ¡Me siento orgulloso! ¡Perfecto! Espero que les haya gustado el video Y bueno Porque yo ahora ¡Me siento orgulloso! Espero que les haya gustado el video Y bueno, nos vemos a la próxima Cuídense mucho Y chao